Miren, una fuga de agua mantiene preocupados a los habitantes de la colonia Mirasol. ¿A dónde es esto? En Mexicanos. A este tragante llega el agua de una fuga ubicada en la entrada del pasaje 2 de la colonia Mirasol en Mexicanos. El derrame parece indefenso, pero los habitantes creen que el impacto que esto puede llegar a causar si se deja seguir su curso por mucho tiempo podría afectarles. Nuestra mayor preocupación es que este es un pasaje que tiene tope, entonces al deteriorarse la calle completamente nos quedamos sin el paso vehicular, además de que el desperdicio para el tiempo en que estamos pasando de sequía es cuantioso para todos. Las llantas de los carros pasan justo en el bache que se ha formado por lo húmedo que ha permanecido los últimos dos meses. El agua que se derrocha no solo genera gastos innecesarios para estas familias, sino que aseguran resta la posibilidad que el servicio llegue a la zona alta de San Ramón en Mexicanos que no cuentan con el vital líquido. De medio se ha rellenado para poder medio opacar ahí la fuga, pero realmente no se puede, está fugando demasiada agua y ya tiene más de dos meses, dos meses y medio. Haciendo el conteo a esto, toda el agua que se ha perdido es demasiada y muchas colonias veo que no tienen agua. Pero entonces es contraproducente ahí la cuestión que no vienen a arreglar porque lo hemos reportado, hemos ido a la agencia, muchas veces, casi prácticamente todos los vecinos han ido a denunciarlo y no vienen. Hay más inconvenientes en este pasaje de la colonia Mirasol, ya que los habitantes están obligados a sacar de sus casas lámparas provisionales que sirven de alumbrado público, debido a que este foco está quemado y toda la cuadra queda a oscuras en la noche. Es bien oscuro, la única lámpara que tenemos es la del final, de aquí todo esto para abajo es oscuro, oscuro, o sea que uno tiene que encender luz de aquí porque si no todo esto no se mira nada, a pesar de que hay portón, pero siempre es peligroso porque al otro lado hay pasado. Esta lámpara se ha reportado a la alcaldía y no la vienen a arreglar nosotros aquí, los vecinos, lo que hacemos es colectar para cambiarle más que todo el térmico. Solo cuentan con dos lámparas en todo el pasaje, por lo que es urgente la reparación para evitar ser víctimas de hechos delictivos. Para Frente a la Comunidad, Andrea Navas.